Hey, hay cosas bien importantes sobre el entrenamiento cardiovascular. Principalmente si estás iniciando con una rutina o un programa de entrenamiento. Hoy te vamos a decir todo sobre el cardio. Comenzando con el coach. Depórtica Online. Como te mencioné, mucha gente ignora cosas sobre el entrenamiento cardiovascular. ¿No? Principalmente algunos que nunca lo han hecho, solo hacen entrenamiento de fuerza o hacen el mismo tipo de cardio. Y el día de hoy tenemos con nosotros al coach Vaca. ¿Cómo estás coach? Aquí andamos coach, Diego. Muchísimas gracias por invitarme y a ese tema que es uno de los más importantes que yo considero. Exactamente. Así es, es un tema muy importante, entrenamiento de cardio. Así es. Y vamos a empezar con esta entrevista, este conversando con el coach que tenemos para ti. Y es primero que nada, ¿por qué hay que hacer actividad cardiovascular? Yo creo que si vas a hacer cualquier actividad, ya sea en un gimnasio o en cualquier parte, lo más importante es precisamente la actividad cardiovascular. El corazón, señores. El corazón es el que bombea la sangre, la purifica y saca muchísimas toxinas a través de esto, la oxigenación. Lo que va a hacer el cardio es oxigenar tu sangre, permitiendo que esa sangre se adapte más a los alimentos y obviamente asimile más las proteínas y todo lo que nosotros necesitamos para el funcionamiento correcto. Entre más, entre tú cuides más tu corazón a través del cardiovascular, vas a avanzar en cualquier objetivo. Es primordial. Ahí está. Muy bien que le dices cualquier objetivo, porque muchas personas están en el gimnasio o en casa entrenando fuerza y nunca tocan aparatos de cardio, nunca están a caminar o a tratar lo que sea. Claro, qué bueno que tocas ese tema. Vean cómo, qué tan importante, como lo dices tú, preparamos nuestro corazón, mejoramos nuestra sangre para que podamos transportar esos nutrientes. Y cumplir los objetivos si usas masa muscular, ¿no? Así es. Eso es uno de los temas importantísimos. Hay tres tipos de cuerpos. Ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Los ectomorfos que son los flaquitos piensan, es que ¿sabes qué? Si yo hago cardio, voy a bajar. Eso es una mentira, señores. El cardio te ayuda a subir masa muscular y te ayuda a oxidar grasa. Entonces, lo que estás haciendo, quitar lo malo de tu cuerpo y subiendo lo que tú quieres, que es la masa muscular. Y los que ya están súper grandes, es que ya no hago cardio, yo ya no. Señores, lo único que va a pasar es que en algún momento los triglicéridos y el colesterol van a reventar, van a subir y ahí es donde van a tener problemas cardiovasculares y ya no van a poder hacer ejercicio. Ahí está. Pues ahí está, porque es la importancia del cardio, muy bien, bien dicho. Ahora, danos unos tips importantes, tres tips para iniciar con la actividad cardiovascular. Mucha gente que está ahorita sintonizando, viendo, no sabe cómo iniciar, cómo lo debe de hacer, ¿no? Hay personas que han visto que todos los días hacen la misma caminadora y demás, ¿no? Entonces, a ver, danos tres tips importantes sobre la actividad cardiovascular. No te vayas directamente a correr, porque si no, al otro día tus rodillas no van a aguantar. Utilizar una máquina, irte primero con algún entrenador de piso, utilizar una máquina que te enseñe a poner un programa, porque las máquinas que son, para los principiantes, las bicicletas estáticas, en donde te sientas y le vas dando, podría ser una opción. O las famosas elípticas, que son muy, muy ergonómicas y nos ayudan mucho a que las articulaciones no nos duelan. Poner programas es importantísimo, porque mucha gente le pone el botoncito verde del Start y ya se acabó. Jueguen con los programas de las máquinas. Entonces, infinidad de científicos realizaron esas máquinas. Entonces, hay que exprimir todo lo que la máquina nos pueda dar. Eso es uno. Primero, escoger una máquina de principiante. Primer tip. O, si ya tú eres avanzado, escoges otra máquina. Segundo, no te quedes en una sola máquina. Intercálalo. Mucha gente se queda, hasta se enamora de su máquina y dice, esa es mía y ahí me quedo. Es un hombre, ¿no? Ajá, prácticamente ya no. Sabemos que el de quién nadie lo busca porque. Hay muchísima variedad. Está la escalera sin fin, está la elítica, está el famoso, tenemos también remo, lo que es la bicicleta estática. Y obviamente también puedes realizar, si ya eres más avanzado, ejercicios cardiovasculares, que son también los jumping jackets. Hay muchísima variedad. Eso es muy importante. Variedad. 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 Y yo creo que el tercer tip, y es también muy importante revisar mi frecuencia cardíaca. La intensidad. Exacto. Las máquinas tienen los agarres y te mide la frecuencia cardíaca. ¿Cómo sé que estoy oxidando grasa? Siempre y cuando estés en una frecuencia cardíaca del 130 al 145 es ideal para que tú estés oxidando grasa. Exacto. Y ojo, el tiempo. Ya hice 10 minutos de cardio, coach. No señores, a partir de los 25 minutos, en algunas personas 20 que ya son avanzadas, empiezan a oxidar la grasa. 10 minutos solamente te va a ayudar a entrar en calor. Entrar en calor, un calentamiento. Exactamente. Este yo creo que es lo más importante para el cardiovascular. Pues ahí está. Ya tuvieron estos tres tips. Recuerden siempre hacer cardio. No importa si estás haciendo fuerza, si estás haciendo entrenamiento para bajar de peso y grasa, los tips que dijo, variar la intensidad, probar diferentes máquinas que van a ayudar. Así es, no lo dejen señores, el cardio es lo más importante. Estoy seguro que con estos tips ya te vas a poner hacia el cardio como debe de ser, ¿no? Bueno, pues no olvides darle click a la campana y suscribirte a este canal para obtener más información. También está el capítulo 1 que es entrenamiento de fuerza. No te lo pierdas. Coach, ¿cómo te encontramos para más tips, más comunicación contigo? Por supuesto, en Instagram estoy como historiasunmamado, señores. En el Facebook estoy como Manuel Vaca. Y lo más importante que le pongan ahí, no olviden suscribirse, señores. Píquenle, píquenle una vez ahorita que lo están viendo, señores. Ahí los esperamos con todo gusto en Evolve también de Villa Marino. Muy bien, Coach. Es el Coach Vaca, yo soy Diego, juntos somos deportes, que estamos perfeccionando tu conocimiento. Comenzando con el COVID. Depórtica Online.